Porque yo te quiero, te amo y te deseo Con todas las fuerzas que nunca ha querido mi corazón Eres lo más importante, has sabido conquistarme Y mientras seas conmigo cariñosa y fiel, para que quiero amante En ti he conocido la persona más bella por dentro y por fuera Y quisiera que fueras ya mi mujer Quiero tenerte en mis brazos, quiero brindarte el placer Quiero conocer tu cuerpo desde el copete hasta la punta del pie A mi me gusta tu forma de ser Besar tus labios, también tu piel Y me notiza tu forma de hablar Esa ternura me va a matar Dime que hago yo con este amor Que crece mucho cada día más No hago otra cosa más que suspirar Contigo tengo, contigo tengo No necesito a nadie más En ti he conocido la persona más bella por dentro y por fuera Y quisiera que fueras ya mi mujer Quiero tenerte en mis brazos, quiero brindarte el placer Quiero conocer tu cuerpo desde el copete hasta la punta del pie A mi me gusta tu forma de ser Besar tus labios, también tu piel Y me notiza tu forma de hablar Esa ternura me va a matar Dime que hago yo con este amor Que crece mucho cada día más No hago otra cosa más que suspirar Contigo tengo, contigo tengo No necesito a nadie más Y pa' qué quiero más chiquitita Si tú me das todititito lo que quiero No necesito a nadie más No necesito a nadie más